Estamos con el Ministro de Economía, Sergio Massa, figura clave de la semana. Massa, buen día, ¿cómo está usted? Hola Marcelo, buen día, buen día a todos y en primer lugar, felicitaciones por la nominación. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ver qué pasa, estamos contentos. Bueno, fue una semana intensa, la decisión del anuncio que hizo usted el día miércoles con respecto al canje de bonos, la reestructuración de bonos en los organismos del Estado, provocó una gran polémica, mire, le aviso, tiene una denuncia ante la justicia, usted y el Presidente, por el canje de bonos del ANSES, lo ha hecho una fundación Apolo, Elisa Carrió dijo que es la mayor traición de Massa jugar con fondos de los jubilados. Bueno, a ver, en primer lugar voy a tratar de explicar brevemente y con sentido práctico qué representa el canje, y es un ordenamiento de lo que se llama el manejo de la deuda pública dentro del Estado. Hoy teníamos, o hasta la decisión, o hasta el DNU, teníamos 113 organismos del sector público nacional que de manera desordenada, descoordinada, muchas veces generando inclusive perjuicio al propio Estado, administraban en el mercado secundario la compra y la venta de títulos públicos. Y eso, obviamente, para una economía que necesita tener orden en sus cuentas públicas, es un problema. En segundo lugar, el canje representa bajar de las cuentas públicas argentinas 4.000 millones de dólares de deuda bajo ley extranjera, lo que se denominan globales, que básicamente lo que hacemos es tomarlos de las distintas canastas del sector público nacional y, digamos, de alguna manera transformarlos en menor deuda externa argentina, porque se deslistan y se comunica a la Bolsa de Nueva York que, bajo el mecanismo que tiene establecido el prospecto, dejan de cotizar o de poder ser vendidos en el sistema de comercialización de bonos. ¿Qué objetivo tiene esto? Bajar el nivel o el volumen de deuda en la emisión de globales para mantener sus niveles de paridad y mejorar la performance de deuda pública argentina. Respecto de, digamos, puntualmente el caso del ANSES, que es uno de los planteos que se ha hecho a lo largo de las últimas horas, dos casos o dos temas a tener en cuenta. El primero, respecto del número, del resultado de lo que representa el canje para el ANSES. El ANSES gana un poquito más de 2.000 millones de dólares con esta operación, porque lo que se hace es mantener lo que se denomina la dolarización de cartera, pero por otro lado darle la posibilidad en el mismo bono de que al momento de venderlo pueda elegir entre liquidación por inflación o liquidación en dólares. Eso respecto de lo que significa para el ANSES. Y en segundo lugar, ¿qué significa esto para el jubilado? Que esa ganancia o esa utilidad que tiene el ANSES aumenta los fondos del fondo de garantía en más de 400.000 millones de pesos que van a estar asignados a dos focos objetivos. El primero, crédito a los jubilados. El segundo, créditos productivos. Mitad y mitad. Y esto va a ser, de alguna manera, anunciado por el ANSES en las próximas semanas. En paralelo, a pesar de que por ahí cuando se publicó el decreto y se publicó el anexo con los detalles del bono, algunos plantearon dudas, tomé la decisión de que la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para aquellos que tienen dudas respecto de si para el ANSES es beneficioso o perjudicial. Si el dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas viera que no es beneficioso para el ANSES, ANSES no intervendrá en el canje. Pero tenemos la certeza de que, de alguna manera, como el canje es absolutamente beneficioso para el ANSES, mandamos a la Facultad de Ciencias Económicas para emitir este dictamen porque entendemos que nos va a permitir seguir adelante con lo que es el canje y, por otro lado, seguir adelante con la medida de aumentar el nivel de créditos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Es decir, la UBA, a través de Ciencias Económicas, va a auditar esto ahora. ¿Y cómo se entiende que usted dice, gana 2.000 y la oposición dice que le está metiendo la mano al bolsillo a los jubilados? Yo entiendo que cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto y no había sido publicado el anexo y entonces no entendían que se trataba o ignoraban. En esto de la economía de papeles, a veces el no conocer los detalles lleva a opiniones anticipadas, pero efectivamente el desafío y la oportunidad nos tiene que permitir fortalecer el Fondo de Garantía, que además, Marcelo, en los últimos tres años, después del cambio de gobierno, ha tenido un crecimiento en el valor patrimonial de casi el 40%. O sea, no solamente a lo largo de estos tres años el valor del Fondo de Garantía aumentó en términos de volumen de transacciones, sino que aumentó su valor en dólares. Me parece que esto es importante también decirlo. Ahora, dicho todo esto, lo que no podemos tener es dos situaciones que a lo largo de estos años permanecieron y que son peligrosas. La primera, tener disociado de la política económica y sin mirada macroeconómica lo que es la participación de los organismos del sector público en el mercado secundario y en segundo lugar, lo que no podemos tener es falta de transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de la medida, ya no pueden en mercado secundario los organismos del sector público comprar y vender bonos a discreción o a piacheres. Lo tienen que hacer en el marco de un programa que se administra además en lo que son las reglas del mercado de capitales por BIMA y por MAE y utilizando como operadora el Banco Central de la República Argentina. Usted recordará que el año pasado hubo un momento en el que el sector público nacional sufrió una caída muy importante de evaluación de deuda porque mientras había una decisión de avanzar en recuperación de valor, uno de los organismos del sector público hizo una venta masiva de bonos a través de un fondo del sector público nacional y generó un enorme perjuicio y casi una corrida alrededor del valor de los títulos. El Banco de la Nación había hecho eso. Entonces, me parece que es importante que tengamos un mecanismo que permita garantizar certidumbre, garantizar que las reglas macroeconómicas que se fijan desde el Ministerio de Economía tengan, desde el punto de vista de la ejecución del manejo de deuda, un control centralizado, una administración centralizada y transparencia. Por eso, digamos, así como cualquier operador de bolsa o cualquier banco utiliza BIMA y MAE, el sector público nacional no puede vender en el mercado secundario a través de Alix. Lo tiene que hacer en lo que son los reflejos transparentes del mercado de títulos en la Argentina porque eso nos va a permitir tener mayor profundidad en el mercado de capitales argentinos, pero además tener mucha más transparencia. En masa, también esta semana, después de los anuncios, lo acusaron de que esto era un gran negocio para los bancos. Bueno, en la reunión los bancos se quejaron de que los instrumentos que estábamos utilizando en los canjes eran menores que los que estábamos utilizando con el ANSES, en términos de corte de título y en términos de porcentaje de dualidad, porque el ANSES tiene la totalidad del canje, digamos, con opción dual, quiere decir que puede elegir dólares o SER, que es de alguna manera el seguir la inflación, y en el caso de los bancos solo tenían un porcentaje. Vuelvo a repetir, no me gusta pensar mal de los demás, al contrario, trato de pensar siempre bien. Entiendo que muchos salieron a fijar opinión antes de conocer el anexo con el tipo de título de alcance. También en el mercado, lo que muchos dicen, bueno, esto fue una acción desesperada del gobierno, porque la situación estaba compleja, los dólares habían empezado a aumentar, y que la señal puede ser peor que, digamos, la solución que se presenta. Ah, si el gobierno está peor de lo que pensamos, a los botes. No, a ver, Marcelo, primero, si usted busca el día que en agosto empezamos nuestra tarea con el equipo económico, planteamos el tema del ordenamiento de la deuda de intrastado. Si usted mira el documento de Prospectiva 2023 del Staff Level Agrimen, en el que además se elogió el sobrecumplimiento de las metas del programa con el fondo, también está planteado el tema de ordenar la deuda de intrastado. Esto no es ni más ni menos que cumplir un programa que lo que tiene por objetivo es que el Estado no tenga 113 canastas distintas de intervención en los mercados de bonos, porque eso le quita capacidad de acción, capacidad de estabilización. Si hay una tarea que nos propusimos el día que me tocó hacerme cargo del Ministerio de Economía, es garantizar certidumbre. Y si hay algo que esta medida nos permite es tener herramientas de trabajo junto a lo que es los fondos comunes de inversión, las compañías de seguro, los bancos, todo el mercado de capitales local, de garantizar certidumbre, porque además hay otro tema, que es que los dólares financieros de alguna manera también juegan un papel en lo que es la lucha contra la inflación. En enero, si usted mira el corte de los primeros 15 días de devolución de precios, se va a encontrar con que venía absolutamente estabilizado, se produce el cambio de valores en los dólares financieros y se produce automáticamente un cambio de precios en la segunda quincena de enero. Entonces, me parece que es importante que todas las variables formen parte de un principio de orden en las cuentas públicas, de acumulación de reservas, de competitividad económica, porque en paralelo, Marcelo, mientras se discuten estas cosas, recordemos que diciembre cerró con uno de los índices más bajos de desempleo de los últimos 20 años, 6,3%, que en febrero la economía volvió a crecer interanual y respecto de enero, 0,7% y 0,3%. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es darle a aquel que toma decisiones económicas, genera trabajo, tiene que salir a trabajar todos los días, el mayor nivel de certidumbre posible. Ahora, ¿el Fondo Monetario Internacional está de acuerdo con esta medida? ¿Ustedes se cortaron solo? ¿Lo van a negociar ahora? En la prospectiva 2023, el ordenamiento de la deuda intrastado está previsto en el documento que presentó Argentina. Recordémosle a la gente que, digamos, quien toma las decisiones en la Argentina de política económica es el gobierno argentino. Después, el Fondo, con algunas medidas puede estar de acuerdo, con otras no, pero de alguna manera lo que la Argentina tiene es un compromiso de principios y metas. Y respecto de los principios y metas, claramente, esto está previsto en la prospectiva 2023 y claramente ayuda al objetivo de establecer un principio de equilibrio en lo que son los valores de la economía argentina. Le digo porque, digamos, mucho, el crítico que se hace un mes aproximadamente, creo que fue en enero, Massa salió a vender bonos, ahora sale a hacer esto... Es que en realidad no. La operación de recompra... Eso fue criticado por el fondo. La operación de recompra tenía el mismo objetivo que tiene esta medida, que es la de deslistar, cuando yo le digo vamos a deslistar y bajar 4.000 millones de dólares la deuda externa en globales de la Argentina, lo hacemos con la suma de lo que ya pudimos hacer por recompra más lo que estamos haciendo por canje. Y básicamente eso es para mantener el valor de la deuda soberana argentina bajo legislación extranjera. En paralelo, lo que hacemos es, a la deuda pública bajo legislación local, lo que se conoce como Bonar o Aeles, le damos mayor nivel de profundidad y participación en el mercado de capitales, porque recordémosle a la gente que estos bonos, los Aeles, que estaban muy castigados en su valor, de hecho nadie los utilizaba en términos de comercio, tienen un enorme nivel de tenencia del sector público nacional, pero al estar bajo legislación local, le permiten al Estado argentino tener mayor nivel de interacción con el mercado de capitales local. Era muy raro que en el mercado de capitales argentino, para trabajar los dólares financieros, se utilizaran bonos bajo legislación extranjera, era como una resignación de soberanía. Sergio, buenos días, Daniel Moyo te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Daniel, ¿cómo va? Bien. Llega abril... ¿Es sobre fútbol o sobre economía? No, sobre un poquito de economía, política, de fútbol, después para lo último. Después vamos a hablar de Retegui. Vamos a hablar de Retegui, del negocio que va a hacer Tigre, que es extraordinario, felicitaciones, ¿no? Tigre y Boca, los dos, ¿no? Sí, Tigre y Boca, claro. La pregunta, Daniel. La pregunta. Llega abril, 3% era lo deseado, la inflación seguimos perdiendo, ¿por qué no llegamos al 3%? Primero, dije el 3% adelante, efectivamente, efectivamente, en enero y febrero tuvimos con los dólares financieros una dificultad que nos marcó de alguna manera en el sendero de precios y el objetivo es seguir peleando contra la inflación porque es el principal, te diría, problema de la economía argentina. La inflación es un cáncer que además tiene, y me gustaría así ponerlo blanco sobre negro, varios orígenes. El primer origen, digamos, está plasmado, planteado en la dificultad que enfrentó Argentina a 20, y no busco excusas porque yo, en general, digamos, lo que hago es enfrentar problemas, no andar buscando excusas. En 2020, 2021, Argentina no tuvo acceso al mercado de capitales, todo su financiamiento, con un nivel enorme de déficit, para sostener el REPRO, para sostener el ATP, para sostener el IFE, fue con emisión. Esa emisión fue una enorme bola de pesos que no tenía correlato en la economía real, recordemos que además la economía argentina en el 2020 por pandemia cayó 10 puntos. Eso, de alguna manera, digamos, es un nivel o un volumen de dinero circulante que no tenía respaldo en la economía real, como dice el Papa Francisco, economía de papeles, y de alguna manera hoy nos termina impactando en el volumen de pesos que tenemos circulante, y esta medida, precisamente, uno de los, te diría, más virtuosos elementos que tiene, es que nos permite bajar el LIC y bajar el nivel de circulante, digamos, o de base monetaria dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo como principal objetivo y desafío, más allá de que además nos toca vivir un momento muy particular, que también nos influye en precios, que es el tema de la sequía, obviamente, tratar de tener como objetivo principal la lucha contra la inflación. Bueno, respecto de la segunda cuestión que mencioné cuando plantee, estamos frente a la sequía más importante desde 1922 hasta acá, que hay registro de lluvias y registro de seguimiento de humedad de suelos, estamos frente a la sequía más importante de la historia argentina. Eso tiene tres efectos. El primero y el más doloroso es cómo golpea a nuestros productores. Tomamos algunas medidas en el marco de la emergencia, esta semana vamos a tomar más medidas para favorecer y para acompañar a los productores que son víctimas de la sequía. En segundo lugar, nos genera en lo que son estacionales, frutas, verdura y carne, un impacto alto. ¿Por qué? Porque hubo menor alimentación en el caso de carne de lo que es la ganadería argentina y porque hay menor nivel de resultado por temperaturas extremas en lo que es fruta y verdura. Y en tercer lugar, estamos preparando en lo que es el periodo de abril-agosto, un programa de incentivos a las exportaciones para lo que es agro y economías regionales que nos permita no solamente aumentar el volumen de acumulación de reservas, sino sobre todas las cosas darle mayor certidumbre a los productores agropecuarios camino a mayo en el que empieza lo que es la campaña de trigo, que por el nivel de agua que estamos teniendo estos días entendemos va a ser muy buena y a la que le vamos a agregar incentivos para que la liquidación de noviembre y diciembre también tenga resultados mucho mejores a los presupuestados en el 2023. ¿Qué sería? ¿Otro dólar especial? No, porque primero son productos distintos. Recordemos que el trigo tiene una parte que es mercado interno y una parte que es exportaciones. En el caso de la soja recordemos que el 97% de la producción es solo complejo exportador. En el caso de las economías regionales, arroz, por ejemplo, tiene una característica que es 50% mercado local, 50% exportación. En el caso de la vitivinicultura es 60% mercado local, 40% exportación. En el caso del maní es 90% exportación. Digo, todas tienen su particularidad y estamos sector por sector trabajando en medidas para que el periodo de abril-agosto les permita hacer fuertes procesos de liquidación de exportaciones, pero sobre todas las cosas, fortalecimiento para prepararse para las campañas que vienen, entendiendo que el 2024 puede ser un gran año para el sector agroexportador argentino. Ministro, con todo este tema de los problemas, la sequía, la falta de dólares, ¿se van a rever un poco las metas de déficit con el FMI? Porque hay economistas, Álvarez Agís, que dice que no hay que cumplirlo, que es incumplible. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, en primer lugar, ustedes saben que hace poquitos días el fondo presentó el press release y le presentó lo que se llama Staff Level Agreement al board, se trata en los próximos días, y entonces estamos justo en lo que se llama el periodo de secreto, porque cada director está en el momento en el que se informa de lo que dice el Staff Level Agreement previo al voto de aprobación. Pero centralmente sí les puedo anticipar primero que la propuesta de Staff Level Agreement modifica las metas de reservas para todo el año, y digo esto porque ya casi que es público, y de alguna manera establece algunas nuevas pautas que el press release del fondo deja entrever. Pero vamos al tema dólares, que entiendo que es un tema de mucha preocupación, porque la economía argentina es una economía culturalmente bi-monetaria. Le digo, Massa, que el tema es este, todo el mundo hace cuenta, 20.000 millones de dólares menos, algunos dicen que incluso va a ser un poco más, 22.000. Y cómo hace para pasar ese desierto, y todos dicen, bueno, no, Massa va a tener que devaluar. En primer lugar, a mí me gustaría ser un poco menos alarmista, lo que son los resultados oficiales del CISA, del Sistema de la Secretaría de Agricultura, así como también los informes internacionales, el de Luzda es el más conocido públicamente, reflejan que efectivamente vamos a tener un menor resultado de cosecha, no tan alto como el que usted plantea. Pero además, en paralelo, a mí me gustaría destacar cosas que el gobierno hizo en enero y febrero para bajar la cantidad de dólares que de alguna manera, digamos, pesaban sobre el futuro de las cuentas y que por ahí no son tan relevantes a la hora de contarle a la opinión pública. Lo primero, nosotros vamos a estar terminando a fin de junio el gasoducto Néstor Kirchner y eso nos va a hacer ahorrar 1.800 millones de dólares de gas importado. Lo segundo es que para lo que representa la importación de gas licuado hay, digamos, un ahorro adicional que el que estaba previsto en el presupuesto y que estaba previsto inclusive en las cuentas con el fondo porque durante el mes de febrero, cuando vimos la oportunidad de que los mercados internacionales estaban a precios bajos porque el invierno europeo no había sido tan frío, hicimos la compra anualizada con pagos mensualizados de lo que es el gas licuado, el GNL, lo que importa a la Argentina y eso nos permitió un ahorro de un poquito más de 2.030 millones de dólares para este año. O sea que la primer cuenta que tenemos que hacer es que de las obligaciones que enfrenta la Argentina externas hay un poquito más de 3.800 millones de dólares menos. En segundo lugar, respecto de los multilaterales porque no solamente Argentina tiene relación de ida y vuelta con el fondo sino que tiene en paralelo relación con otros multilaterales Bitbank, Mundial y CAF en el que el programa de desembolsos para este año respecto del previsto puede estar por encima de lo que todas las previsiones dan entre 1.700 y 2.400 millones de dólares más, o sea por encima. Digo esto porque, por ejemplo, nadie ponía en la cuenta los desembolsos del BCIE y en febrero apareció un desembolso de 400 millones de dólares que nadie lo ponía en la lista de las previsiones. Pero con esto, ¿qué quiere decir que el gobierno no va a devaluar? No, el gobierno tiene un programa de administración cambiaria flotante que lo que pretende es que ninguna variable económica se descontrole, Marcelo porque en definitiva, en una economía culturalmente bimonetaria si uno no da garantía, no da certeza, no muestra determinados niveles de estabilidad respecto del tipo de cambio, respecto de la brecha, respecto de la evolución de los dólares financieros, a la gente le agarra incertidumbre. Esta medida también ayuda a generar mayor profundidad en el mercado doméstico de bonos que influyen en los dólares financieros y que de alguna manera le van a permitir tener más certidumbre a la gente. Fíjense que el viernes, Marcelo, fue el día de cierre, de menor brecha del último año y básicamente, o por lo menos desde agosto... El jueves. El jueves. Claro, pero está bien, cuando yo digo el tipo de cambio está ajustando todos los días un poquito, pero digamos, ¿usted descarta un salto cambiario? Es que nosotros tenemos que lograr que tipo de cambio, inflación, gasto público, niveles de endeudamiento, todos sigan un correlato y todos vayan de la mano porque eso es lo que le da tranquilidad al ahorrista, al ciudadano común, al empresario pyme, a la hora de planificar su producción de bienes, a la hora de pensar sus importaciones y sus exportaciones. Piense usted que el periodo de abril-agosto va a ser, por ejemplo, para la industria automotriz el más alto de la historia en el nivel de exportaciones. En la industria minera lo mismo. Esa proyección o esa programación, empiezan las exportaciones de gas a Chile, aumentan las exportaciones de barriles de petróleo. En mayo va a estar listo el oleoducto que nos permite exportar crudo a Chile. A partir de agosto, digamos, con la terminación del Néstor Kirchner, podemos empezar a trabajar para en septiembre empezar a exportar gas a Brasil y a Uruguayana. Y además estamos trabajando con el gasoducto Cruz del Sur para, digamos, hacer un segundo cruce a Brasil. Y en paralelo, Marcelo, un dato que por ahí pasó inadvertido, fíjese que hace poquitos días viajamos a Santiago de Chile, conseguimos financiamiento para que en el 2024 Argentina, en el norte argentino, también tenga autoabastecimiento energético desde Vaca Muerta. A veces subdimensionamos el impacto que Vaca Muerta o la energía, gas y petróleo y minería, van a tener en la cuenta comercial argentina. Los países que tienen mejores resultados son los países que tienen resultado neto positivo en su balanza comercial. Argentina necesita aumentar volumen de exportaciones y volúmenes, no solamente en toneladas, sino en valores, de exportaciones, porque vendiendo trabajo a argentinos como Argentina va a ser fuerte en su moneda. Sergio, en la semana muchos medios y muchos especialistas económicos, no Marcelo Bonelli, hablaron de corrida bancaria y hasta algunos sugirieron que el que tiene plata en los bancos la saque, porque se viene un corralito. ¿Qué respuesta le da eso? Bueno, vos fíjate que es contradictorio, digamos, la semana anterior habían dicho que el nivel de liquidez de los bancos hacía que los bancos no tuvieran dónde poner la plata. O sea, es como contradictorio. En eso le doy la derecha a Marcelo que dijo, si el problema acá no es que faltan pesos para que la gente pueda retirar sus pesos del banco, sino que sobran. Si estamos diciendo que 2020 y 2021 nos financiamos con emisión, nos financiamos sin correlato en la economía real, porque no tuvimos mercado de capitales, porque en paralelo teníamos la renegociación de la deuda con el fondo. Que Marcelo me preguntaba sobre la bomba. Acá la verdadera bomba... Sí, la CUNSA dice que le está dejando una bomba. Bueno, pero acá la verdadera bomba que tuvo la economía argentina, por una sequía que fue la mitad de lo que está enfrentando este gobierno, fue la decisión del gobierno de Macri de salir corriendo al fondo. Esa es la bomba que de alguna manera impacta sobre la economía argentina, porque eso nos quitó financiamiento externo, nos quitó acceso al mercado de capitales, y además quiero recordar que hasta llevó al gobierno anterior a declarar el default en pesos. O sea, reperfilaron, que es un nombre coqueto del default, la deuda en pesos. Ahora, si todo usted, el ministro, lo tiene tan bajo control, digo, una situación difícil... No, no, no. Bueno, pero ¿por qué la pregunta es cierta? Estoy tratando de contar, digamos, hacia dónde vamos. Yo en agosto asumí en una situación que todos saben que era súper delicada, desde el punto de vista político y desde el punto de vista macroeconómico. Si le estoy diciendo los niveles de emisión, teníamos reserva neta negativa, teníamos además y seguimos teniendo dificultades para financiarnos en el frente externo, claramente no estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es mi obligación, la responsabilidad con la que asumí, es la de estabilizar la economía argentina para darle certidumbre a la gente. Ahora, ¿por qué entonces hay sectores, dicen en la Casa de Gobierno, su propia esposa lo ha dicho, que lo están esmerilando, gente cercana al presidente? Se habla incluso de que usted tiene una relación tensa con el presidente de la nación. ¿Cuál es la situación? No, yo soy... A la hora de llevar adelante mis responsabilidades de gestión, cada uno de los temas los discuto con absoluta vehemencia y pasión. Soy así desde que nací, y supongo que me voy a morir así, porque aquellas cosas en las que creo y creo que ayudan a que la Argentina esté mejor, las defiendo y las defiendo con convicción. Discutiste con el presidente entonces. Eso a veces hace que cada discusión que pueda dar, con cualquiera de mi equipo o con cualquiera del gobierno, se pueda dar en un marco de vehemencia. Ahora, yo soy un tipo... Si hay algo que me han criticado toda la vida es que dialogo con todos. Se ha hecho de eso, digamos, casi una bandera de crítica o de denostación. Esto de, bueno, masa habla con todos, masa dialoga con todos. Efectivamente, esa capacidad de poder separar una discusión de una relación me permite mantener y trabajar en diálogo con todos los sectores, porque además la política debe ser diálogo. ¿No le gustó nada esas operaciones que hubo el fin de semana pasado contra usted? No, además quiero hacer un... Porque ahí dijeron Malena denunció. Malena no denunció nada. Malena contó que me había escuchado en una charla y me había escuchado discutir. Lo contó el mismo día que yo estaba viajando con el presidente a Mendoza, que estábamos después de 30 años permitiéndole a los mendocinos que el ferrocarril vuelva a Mendoza. O sea, me parece que entre ustedes mismos, fuera del aire, a veces deben discutir de temas y eso... Acá nos peleamos todos, todos somos enemigos. Terminemos con esa mentira de que la política es, digamos... Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros manejamos un programa de televisión y usted maneja la economía y el presidente del país. Y precisamente como tenemos la responsabilidad sobre 45 millones de argentinas, cuando creemos que algo puede servir para resolver mejor la vida de la gente, lo tenemos que defender con convicción. Porque le digo... Terminemos con esta mentira de que la política es todo dulzura, digamos, tiene momentos en los que se dialoga de manera cordial y momentos en los que se discute. Lo que pasa, en masa, digamos, pelea Alberto Cristina, la discusión que estuvo con Alberto, los ministros que le tiran a la cámpora, la cámpora a los ministros, le agregan a un problema real de la economía difícil, una incertidumbre total. Si quiere que hablemos de ese tema, yo le diría, hablemos del escenario político argentino. Y efectivamente, digamos, lo que hay es, a nivel local y a nivel global, hay, digamos, un nivel de liderazgos más atomizados. Porque yo le podría decir, bueno, pero en la oposición, ¿qué liderazgo ve usted? Si todos se pelean con todos. Entonces, mi pregunta es, supongamos que yo quiero hacer un acuerdo para estabilizar cuatro variables económicas. ¿Con quién de la oposición me puedo sentar a decir, che, bueno, acordemos que los proyectos de gas licuado, los próximos 30 años, van a tener determinados beneficios porque nos van a aumentar las exportaciones. Pero más a usted... Acordemos que el sistema de tarifas, digamos, lo vamos a recorrer de esta manera. O sea, trabajemos para... Nosotros estamos trabajando y estamos definiendo un programa de simplificación de tipos de cambio. Y esto es importante, Marcelo. La pregunta es, ¿usted con quién de la oposición hablaría si fuera el gobierno? Si todos se pelean con todos. La oposición le va a decir, y ya lo dijo, dice, bueno, primero pónganse de acuerdo dentro del frente de todo y después vengan a hablar conmigo. En el trabajo que vengo llevando adelante desde el Ministerio de Economía, más allá de que puedo tener en lo privado diferencias a la hora de llevar adelante las medidas. La verdad es que el frente de todos ha tenido, hacia mi persona y hacia mi equipo, un nivel de cohesión y compromiso que yo lo debo agradecer. E incluso Cristina, Cristina, ¿apoya la gestión? Absolutamente todo el frente de todos. ¿Vas a ser candidato a presidente? No, ya lo dije 200 veces que es incompatible lo que estoy haciendo con cualquier candidatura y que además es un tema que en el caso del frente de todos por tener la responsabilidad del gobierno lo tiene que definir cuando venga el proceso de cierre de candidaturas. Hoy nosotros tenemos que gobernar, nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar ingresos porque en la Argentina el macrismo volteó 19 puntos de ingresos en términos reales, después la pandemia 4 puntos más, tenemos que trabajar en la recuperación de ingresos, la clase media argentina es la que más ha sufrido en los últimos 6 años y creo que nuestra obsesión y nuestro compromiso tiene que estar puesto en dar estabilidad económica, en mejorar ingresos, en darle de alguna manera certidumbre al mercado cambiario y en acumular reservas. ¿Cristina está proscrita para vos? Entiendo que hay un fallo judicial que lo que pretende es dejarla fuera de la cancha, claramente. Ahora, Massa, discúlpeme la insistencia porque no me queda claro. ¿Su proyecto presidencial está caído o está abierto, vigente? Pero yo fui candidato a presidente en el 2015. Estamos en el 2023, hace 8 años. O sea, yo entiendo la necesidad de generar títulos, de buscar, digamos, todo el tiempo peleas dentro de las fuerzas políticas. Entiendo que es la tarea de ustedes y entiendo que de alguna manera es también lo que les da, digamos, clics en las noticias y encendido el programa. No, no, pero esa es una pregunta que discute todo el mundo lo que le dice Sergio. Si usted va a ser candidato o no. Yo le voy a decir la verdad, Marcelo. A mí cuando me paran en la calle, me preguntan qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el crecimiento industrial, qué va a pasar con el nivel de actividad, qué va a pasar con el empleo. Les cuento que tenemos uno de los mejores números de desempleo de los últimos 20 años, que seguimos sosteniendo el nivel de actividad. Que logramos consolidar niveles de crecimiento, más allá, excluido el sector industrial, excluido que estamos enfrentando y que nadie pone sobre la mesa, pareciera querer ignorarse, la mayor sequía de los últimos 100 años de la Argentina con el impacto en reservas, en dólares, en nivel de actividad, en crecimiento del producto, pero sobre todo en miles de productores agropecuarios que perdieron todo. Y que necesitan una mano del Estado para tratar de salir de esta situación con crédito a tasa subsidiada, con beneficios impositivos. Lo que le preguntó Sergio no es una cuestión de buscar un título. Por ejemplo, en las encuestas, ayer recibí una de sinopsis, evalúan su candidatura frente a Larreta, frente a Patricia Burre. No es un invento nuestro. Es algo que está instalado y que todo el mundo dice, ¿va a ser o no va a ser? O sea, por ahora usted no está pensando en eso. La pregunta, Marcelo, es por la inversa. Si yo estoy diciendo, digamos, cada día que me preguntan que ser ministro de Economía con ser candidato es incompatible. Sí. Digamos, ¿para qué me suben a un rin que yo no me subo? Pero, Sergio, con el mayor de los respetos, esto, si querés te invito de Tigre para acá o de San Martín para acá, todas las paredes pintadas que hay con gente que te sigue... De Rizondo. No, 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 no. Sí, las vi en la Lugones, en la Gacha River. Sí, por supuesto, y tenés razón. Pero también si querés venir a ver, por ejemplo, Slyman es masa o Fulanito es masa, masa presidente. Pero que... Es la gente tuya la que lo pone, Sergio. No, 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 Slyman es masa, sí, lo vi en San Martín. Ahora no ponen masa presidente, ponen Slyman es masa, básicamente, porque Rubén Slyman, que es, y de alguna manera hace 12 años que trabaja conmigo, digamos, se referencia. Ahora, que alguien se referencie no significa que esté promoviendo candidatura. Claro, bien. Sergio Massa, bueno, estamos terminando el programa, le agradecemos. Había muchas dudas, queríamos hacerle todas las preguntas. Así que le agradecemos. Ahora, el negocio, esta de combinación que le va a permitir a Tigre que le entre en 10 palos verdes de Retegui, ¿fue idea tuya o fue idea de Riquelme? No, Román, cuando asumió en Boca, nos contó que tenía la idea de promover, no solo en Tigre, en Tigre en Defensa y Justicia, en varios clubes, de promover a los jugadores que no tenían lugar en el plantel de Boca. Y que para eso planteaba, digamos, un programa de, digamos, prestar jugadores de Boca con Boca teniendo defensa de sus derechos. Tigre también hizo, digamos, de alguna manera uso de sus derechos cuando venció el periodo de repesca. Y bueno, Mateo fue goleador del Campeonato Argentino, digamos, convocado por la selección italiana y aparecieron cinco ofertas distintas en las últimas tres semanas que de alguna manera ponen a Boca y a Tigre en la oportunidad de que un jugador que tiene 23 años, que tiene doble nacionalidad, que fue goleador del fútbol argentino y que está en un gran momento tenga la oportunidad de su salida por lo menos en cuatro de las ofertas a Mercado Europeo. Román acaba de decir que le gana 95 a 5 a Macri en Boca. ¿Vos coincidís? Yo lo quiero mucho a Román. No conozco la interna de Boca, pero yo lo conozco y lo quiero mucho a Román porque además es del barrio, porque de Román, digamos, pueden decir lo que quieran, pero se fue a Villarreal y volví a Don Torcuato. Digamos, tuvo la oportunidad de vivir en cualquier lugar del mundo y volví a Don Torcuato, ama a Tigre, ama a Don Torcuato. Me acompañó en todo lo que fue el programa de extensión. Yo construí 15 polideportivos, todos con pileta. Y Román, digamos, me acompañó en todo el programa de extensión del uso de deporte para los chicos, porque en definitiva ama a Tigre igual que yo. Bien. Sergio, más a gracias, ¿eh? No, por favor.